Yo daría lo que nunca di por hacerte el amor amor y adueñarme de tu corazón para toda la vida Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía Te esperaré pacientemente a la escondida y si alguien te descuida un poco yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que espera poderla llevar El cariño es como una flor que no se debe descuidar porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di por una noche junto a ti ser amantes en tu soledad si algún día llegara Yo daría lo que nunca di tan solo por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía Yo daría lo que nunca di por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía Yo daría lo que nunca di por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía Yo daría lo que nunca di por acariciar tu piel en silencio te deseo así porque no eres mía Yo daría lo que nunca di por acariciar tu cariño Y aunque de tu cariño, quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor, yo te voy a regar en silencio me alaerrte, guanagaro es como una flor Y todas las mañanas, en las tardes y en las noches Voy a salir con mi regadera, vamos gente mami, vamos gente Con agua y de la pura Vente de tu portal, impaciente por entrar Vente de tu cariño, quiero esa bella flor Yo te daría tenura, cariño, locura, rica, una mil pesos, eso y mucho más Vente de tu cariño, quiero esa bella flor Vente de tu aroma tan virginal, como quisiera, en ti mi huella deja Vente de tu cariño, quiero esa bella flor Y como late mi corazón, que aquí pa' allá, de allá pa' acá Romcutucu, pla, 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 pla Vente de tu cariño, quiero esa bella flor Si no me llegue, mi huella, me echa a pagar La tierra es un cariño, quiero esa bella flor No me lo nieces y no, no me lo nieces y no Ay no sea mala corazón Vente de tu cariño, cariño, quiero esa bella flor Yo que mucho te pienso, mucho te celo Y creo que por eso se me está cayendo el pelo Vente de tu cariño, mami, quiero esa bella flor Ay bella flor de un jardín de sueño Dile a tu dueño, que yo te voy a arrastrar Vente de tu cariño, quiero esa bella flor Y ya sabes, mami, dile que te cuide, si no Vente de tu cariño, que yo te voy a arrastrar Gracias por ver el video